¿Qué tal amiguito? ¿Cómo están? Buenos días, queremos felicitar a nuestro amigo Leonardo Torres Viveros que fue el ganador de una actuación de los Papayasos Company así que en breve nos ponemos en contacto contigo junto con la página de Coyotes La Escala FC para ver para cuando quieres tu evento y ver cómo le podemos hacer eso sería todo, felicidades amiguitos, felicidades del niño, cuídate mucho Felicidades, te ganas el show de los Papayasos Company ¡Adiós! ¡Felicidades!